Ah Creo que es esta tarde Si quieras que tengo que ir a podar allá A un cerco porque no lo he terminado Y no se Voy a regresar a rato Ya terminaste desayunar y ya puedes ir Ahí te llamo el chico de tu gorra Ojalá que no me tarde Yo tengo cuidado Si 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 me hace un abrazo Cuidado Ya regreso Eh No vaya a trabajar Piense ahí Tiempo Oh Oh Tiempo 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 ¡Vamos! 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 Creo que ya estáis ahí Aquí 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 Hola! Hola amor, ¿qué estás? Si, ¿cómo estás? Bien, estoy bien ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias ¿Y que? ¿Aquí vas a estar trabajando siempre? Si, tengo mucho trabajo todavía y creo... es que viera que todo este sitio tengo que... ...porar y todo y por aquí voy y voy a estar como no... Yo sé que vas a estar siempre. Como una quincena o no sé, sin más porque la verdad es bastante... Siempre te voy a venir a ver. Sí, aquí te voy. Ella se quema acá. Ojalá que nunca nos vayas a venir acá. No, creo que no nos vayas a encontrar. Tomo... Ven aquí te voy a venir a ver. Sí, cada vez. Si vas a estar aquí. Gracias a Dios que mi esposo encontró unos días de trabajo ya tenemos algo para sustenernos y comer en algo. Vamos a... Voy a hacer las limpiezas. ¡Ay Dios! Se le olvidó su agua. Bueno, de todos modos ya sé dónde está él y se lo voy a ir a dejar. Porque el pobre tiene sed y se le olvidó su agua. Eso para la caer. No me imagino que debe estar cansada. Y me imagino que la cima está Me dice que por aquí estaba este servido esta que va a apodar este mundo. Yo creo que hay una mujer con él ahí, pero será que será su hermana, no creo, o un amante, será, pero si yo le lo sirvo bien, le plancho la ropa y todo, y será que él tendrá un amante, no creo. ¿Qué? ¿Ustedes qué están haciendo? Tú me dijiste que al trabajar venías y que a trabajar con ella, por eso te olvidaste tu agua, yo te trajo tu agua. Pero yo no sabía el agua, por eso. Sabía el agua. Si hubiera sabido, lo hubiera traído. ¿Qué más querés? Yo te sirvo bien, qué malo que querés. Y tú, una cualquiera, que te metes con un hombre que ya está casado. No, porque yo con eso, ¿qué tiempo? Somos amantes. Sí, es malo. Te vamos a matar. Para que atrenas a no meterte con hombres casados ni destruir un hogar. Ya, separe eso, separe eso. ¡Suéltame! 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 Para que aprendas a no meterte con hombres casados. Ya, suéltese, suéltese ya. ¡Ah! Ya, y tú, ¿qué lo defiendes a ella? Mira. ¿Saben qué? Yo mejor me largo tú, poco hombre, que no supiste valorarme. Pues ya, vete de una vez. ¡Ya no quiero que regreses a mi casa! ¡Y ya no voy a llegar! ¡Porque esta es mi casa! ¡Y ya no voy a llegar! ¡Vete con ella y te me vas! ¡Fuera! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Oye, ¿quién de verdad te lastimó? Sí, me lastimó, ¿quién? ¡Ay no! Me lastimó. Pero fue poco. Pero ya, eso va a quedar olvidado y nosotros vamos a seguir igual. Sí. ¿Y vas a te ver con ella? Sí, ella ya no va a hacer nada mío, así que me voy a quedar contigo. Bueno, sí, está bien. Nos vamos. Oye, nos vamos a ver con ella? Sí, vamos. ¡Gracias! Se mía todo y él me cayó como una mujer Esa mujer se me voy a abandonar, un anájel se vaya con su amante Me voy a salir adelante solo, ya tengo que olvidar ¿Me vas a ayudar? Sí, te voy a ayudar Ahí estará ella, ¿verdad? Sí, ahí está Creo, no sé Quizás está ahí Supongamos que está Me imagino que no me ve Está en otra Más como me ve a mí Creo que dejarán ¿Por qué te va? Yo creo ¿Qué crees? ¿Tú estás en otra cara? ¿Qué tal? ¿Tú estás en otra cara? ¿Tú estás en otra cara? Sí, te voy a dar Te voy a dar la cara Tú no pensaste más Ya Ahora, ¿qué es lo que quieres? Ya, no sé ¿Quién será Dios? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero Dios no te estaba en mi ropa Ya no voy a estar aquí Y te me vas Ahí está tu ropa Y te me vas Pues si me voy Ya me voy a estar aquí Bien ¿Ya vas a hacer tu ropa? Ya, ya está Yo creo que no tengo que hacer nada aquí contigo Y todavía vienes con esa cual ¡Ya! Pero al menos me perfiló a mí Y aquí ¡Ya! Ya no, 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 no ¿Quién es?